Segundo partido de preparación del equipo de Jurkin Klisman rumbo al Mundial de Brasil 2014. Ahora enfrentando a Turquía. Habían vencido 2 a 0 a Azerbaiyán Red Bull Arena. Clint Dempsey hace una jugada espectacular. Un túnel increíble. El capitán de las barras y las estrellas. Por poco anota, pero quedó largo el intento. Ok, le ponemos repe porque valió la pena. El 26, Fabián Johnson del Hoffenheim. Comienza la jugada. Se la toca a Michael Bradley. Este le pone un bombón y Fabián Johnson lo aprovecha con una gran definición. 1 a 0. Iba ganando Estados Unidos en contra de Turquía con gol del jugador del Hoffenheim. Aquí lo vemos. Buena maniobra. Y Michael Bradley, que está jugando en la MLS. Buena asistencia también al minuto 51. Centro por izquierda de Chandler. Abanica a Kadir Balta y le queda el esférico solo para empujar al capitán Clint. Dempsey, 2 a 0 ya el equipo de los Estados Unidos enfrentando a Turquía. Parecía que estaban asegurando con tranquilidad su segunda victoria, pero al minuto 90 se complicaron las cosas. La perdía Chandler, la roba Pectemec, aguanta la salida del portero, manda su disparo, pero hay mano de Cameron. Así que se marca penal como Luisito Suárez en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero este no le funcionó porque anota de penal Silcukinan y Estados Unidos venció a Turquía, pero su meta fue perforada. Dos a uno quedó el partido. Vamos a...